Hola, buenas. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Felices por estar acá compartiendo en este día con ustedes y con expectativa de lo que va a suceder en este tiempo. ¿Cuántos tienen expectativa? Por lo que va a suceder en este tiempo. Contarles un poquito de lo que hacemos y para que ustedes puedan ir creando en su mente lo que va a suceder en estas horas. Hoy traemos un tema muy especial, muy bonito para usted que le hemos puesto como nombre de la visión a la acción. De la visión a la acción. Hoy vamos a hablar de liderazgo, de cuál es la misión de liderazgo y qué tenemos que hacer para multiplicar lo que tenemos. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos que hacer para multiplicar lo que tenemos y cómo cerrar este año como el mejor año de todos los tiempos para nosotros? Es importante que usted pueda pensar que vamos a cerrar este año como el mejor año de todos los tiempos para nosotros. Este año no se ha terminado. El mejor negocio viene de camino. La mejor buena noticia viene de camino. Vamos a cerrar este año como el mejor año de toda nuestra existencia. Esa es la expectativa que tenemos que tener nosotros en este día. Bueno, contarles un poquito de quiénes somos y qué hacemos. Nosotros vivimos en Costa Rica, mi esposo y yo. Tenemos allá una empresa que se llama Mercamax Internacional. Y con esta empresa lo que hacemos es dar capacitación a diferentes empresas en temas como liderazgo, trabajo en equipo, entrenamiento intensivo para equipos, gestión por competencias, inteligencia emocional, ventas. Y todo lo que se refiere a la productividad de una empresa. Cómo ser emprendedores, cómo ser exitosos, cómo lograr la vida de nuestros sueños. Eso es lo que hacemos mi esposa y yo y mi familia allá en Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, es un país centroamericano. Casualmente ayer o antier estuvimos acá en Monterrey. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Jugó Costa Rica-México? ¿Se dieron cuenta? ¿Y cómo fue el marcador? Perdimos atrás Costa Rica. Siempre perdemos con México. Bueno, Costa Rica es un país bien pequeño, es un país centroamericano muy pequeño. Y quiero regalarle un poquito de Costa Rica, para que usted conozca un poquito de Costa Rica, a los que no conocen y a los que van a conocer Costa Rica. Costa Rica tiene solamente 5 millones de habitantes. Todo el país está rodeado del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Para que ustedes se den cuenta lo pequeño que es Costa Rica, de la capital al Océano Pacífico se dura una hora. Del centro de Costa Rica al Océano Pacífico se dura una hora. Al otro lado está el Océano Atlántico y para llegar al Océano Atlántico usted dura dos horas y media. Eso es Costa Rica, para que usted tenga una idea, ¿verdad? No es como aquí en México, que ustedes viajan, ¿qué? Diez horas, ¿verdad? O doce horas, para ir a otra ciudad. En Costa Rica, cuando usted viaja, mire lo pequeño que es. Cuando usted Costa Rica va de una ciudad a otra y usted dura tres horas a esa ciudad, cuando usted llega ahí a ese lugar, la gente de ahí le dice, se va a quedar a dormir, ¿verdad? O sea, imposible que se regrese, son tres horas, imagínese, ¿verdad? Así es de pequeño Costa Rica. Y en Costa Rica, como en todos los países, ustedes me van a decir el equivalente aquí de la frase, tiene un, ¿qué? Un lema o una frase que se utiliza mucho. En Costa Rica se utiliza mucho decir pura vida, por eso la canción. Pura vida, en Costa Rica para todos se dice pura vida. ¿Qué significa esto? Esto se utiliza para decir que todo está bien. Por ejemplo, a mí me van a preguntar, Rudy, ¿cómo le fue en México? ¿Cómo lo trataron en México? Si me fue bien y me trataron bien, entonces yo respondo, ah, pura vida, gracias a Dios. Y se utiliza así. Le pregunta a uno, ¿cómo está la familia? Y uno responde, ah, pura vida. Eso quiere decir que todo está bien. Cuando usted llega a Costa Rica, hay una valla bien grande que dice, bienvenidos a Costa Rica, pura vida. Dice el aeropuerto. Esto se utiliza para decir que todo está bien y que todo va a estar bien. El equivalente aquí, ¿cuál sería? De pura vida. ¿Ah? ¿Cuál? ¿A todo va a dar? No. No, no a todo dar. Pura vida significa que todo va a estar bien, que todo está bien, que todo va a estar bien. Eso significa pura vida en Costa Rica. Póngase de pie rápidamente, con entusiasmo y con energía. Levante su mano derecha. Y saluda ahí a unas 15 personas. Chóquenle la mano y dígale, pura vida. Sálgase de su fila ahí. Salúdenle atrás, al que está al lado. A unas 15 personas, dígale, pura vida. Salúden. 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 ¡Listos! ¡Déjenme un aplauso bien fuerte! ¡Pueden sentarse! Bueno, les decía, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Quiero que tenga expectativa, que usted escuche activamente. Una de las características de la gente de éxito, de la gente que piensa en grande, de la gente que conquista, de la gente que tiene visión, disciplina y pasión, de la gente que trae sueños al mundo, una de las características de la gente inteligente es que escuchan activamente. Yo puedo reconocer a un líder por su forma de escuchar. La forma en que usted escucha revela lo que usted es. Cuando yo escucho, tengo la ventaja. Cuando yo hablo, la tienen los demás. Y generalmente los líderes siempre tienen la ventaja porque están escuchando activamente. Cuando yo me refiero, ¿qué le escucha activa? Cuando yo digo escuchar activamente, ¿qué es escuchar activamente? La gente que escucha activamente, no solamente escucha con sus oídos, sino que escucha con sus ojos, con su mente y con su corazón. Y cuando yo escucho con mis ojos, con mi mente y con mi corazón, aplico el principio de estar presente. Y cuando yo aplico el principio de estar presente, la información se convierte en formación. La información baja de mi mente a mi corazón y se convierte en conducta, en práctica y en comportamiento. Y esto es lo que queremos, que esta información con principios que traemos en este día para usted, se convierta en su comportamiento. Para que mejores días comiencen para usted, para que mejores días comiencen para su familia, para que mejores días comiencen para sus hijos, para que mejores días comiencen para su economía, para que usted pueda cerrar este año como el mejor año de toda su existencia. Eso es lo que queremos transmitirle a usted en esta hora. Pero para esto es importante escuchar activamente. Yo puedo reconocer a un líder por su forma de escuchar. La forma en que usted escucha revela lo que usted es. Una de las características de los líderes es que escuchan con sentido de utilidad. Escuchan con sentido de utilidad. ¿Qué es escuchar con sentido de utilidad? Es cuando yo estoy escuchando algo y estoy pensando desde ya en cómo voy a hacer para utilizar lo que estoy escuchando. Eso es escuchar con sentido de utilidad. Para poder en práctica lo aprendido. Hoy tenemos que viajar de la información a la formación. De las palabras a los hechos. De la táctica a la práctica. De la inspiración a la transpiración. Inspiración es audición, pero transpiración es realización de lo que yo escuché. La gente que triunfa en la vida no es la que sabe. La gente que triunfa en la vida es la que pone en práctica lo que sabe. El libro La Sabiduría dice, porque el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Porque el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Un bien hecho siempre será mejor que un bien dicho. Un bien hecho siempre será mejor que un bien dicho. Las palabras sin acciones son las asesinas de los sueños. Hay gente que habla mucho, pero su vida le contradice. La gente exitosa escucha, oye para hacer. Hay gente que oye para saber. Hay gente que oye para enseñar. Hay gente que oye para criticar. Pero la gente que triunfa en la vida es la que oye para hacer. Es la que puede viajar de la táctica a la práctica, de la información a la formación. ¿Sabe por qué es esto? Hay gente que tiene la información, pero no la formación. Hay gente que sabe que es liderazgo y no son líderes. Hay gente que sabe que es trabajo en equipo y no trabajan en equipo. Hay gente que sabe que es dar un servicio de excelencia y no da un servicio de excelencia. Hay gente que tiene la información, pero no tiene la formación. Para ser un líder, para alcanzar propósitos elevados en la vida, para lograr la vida de nuestros sueños. Tenemos que oír para hacer. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Y yo le garantizo a usted hoy en este día, que si usted pone en práctica lo que usted va a escuchar en esta hora, que si usted pone en práctica lo que usted va a escuchar en esta hora, yo le prometo y le garantizo a usted que mejores días van a comenzar para su familia, que mejores días van a comenzar para su matrimonio, que mejores días van a comenzar para sus hijos, que mejores días van a comenzar para su economía. No solo se lo garantizo, se lo prometo que usted va a cerrar este año como el mejor año de toda su existencia. Entonces, tenemos que oír para hacer, no oír para saber. Tenemos que escuchar con sentido y utilidad. Escuchar activamente. ¿Qué es escuchar activamente? La gente que escucha activamente, no solamente escucha con sus oídos, sino que escucha con sus ojos, con su mente y con su corazón. Y cuando yo escucho con mis ojos, con mi mente y con mi corazón, aplico el principio de estar presente. Y cuando yo aplico el principio de estar presente, o sea, cuando estoy aquí, escuchando, concentrado, la información se convierte en formación. O la información baja de mi mente a mi corazón. Y se convierte en conducta, en práctica y en comportamiento, y mejores días comienzan para nosotros. Así que eso es algo esencial para el día de hoy. Escuchar activamente. Yo puedo reconocer a una persona inteligente por su forma de escuchar. Podemos reconocer a un líder por su forma de escuchar. Entonces, el tema de la visión a la acción, es el nombre del tema, y ahorita le entramos directamente al tema. Antes quiero contarle, mire, la importancia de la actitud, la importancia de las palabras. Yo tengo dos amigos cercanos. Uno vive en Costa Rica y otro vive en Argentina. En Argentina, mi esposa y yo viajamos mucho a Argentina, porque ahí hay muchas, nos contratan mucho en Argentina para dar conferencias casi por todo el país de Argentina. Pero yo tengo dos amigos cercanos, ¿verdad? Uno vive en Costa Rica y el otro vive en Argentina. Uno siempre tiene una actitud positiva, activa, productiva. Hay uno que tiene una actitud de entusiasmo y energía. Y el otro es un poco desinteresado y un poco perezoso. Son los extremos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es, tiene entusiasmo y energía y cuál creen que es un poquito perezoso? Uno es Costa Ricense y el otro es argentino. Uno es un poquito perezoso y el otro siempre anda con energía y contesta con energía. Bueno, el amigo que tengo en Argentina siempre anda mostrando esto, ¿verdad? Que es, tiene entusiasmo, tiene energía. Y cuando usted le pregunta cómo está, mire, mire las respuestas. Las palabras tienen poder formativo. Las palabras tienen poder formativo. Las palabras construyen mi historia y construyen la historia de otros. Por eso son importantes las palabras. Las palabras construyen mi historia. Y yo le pregunto a ese amigo argentino, ¿cómo está? ¿Sabe cómo responde? Me responde, exploto de felicidad. Exploto de felicidad, me dice. Mire la actitud que tiene. ¿Cómo está? Exploto de felicidad. Porque él sabe que las palabras construyen mi historia. Que las palabras tienen poder formativo. Nos parecemos a lo que pensamos, a lo que imaginamos y a lo que decimos. Nos parecemos a lo que pensamos, imaginamos y decimos. Usted se parece a lo que usted piensa, a lo que usted imagina y a lo que usted dice. Él sabe el poder que tienen las palabras. Por eso respondo así, ¿cómo está? Y responde, exploto de felicidad. Mira, a mí siempre que me preguntan, yo respondo en automático. ¿Cómo está, Rudy? Yo respondo, demasiado bien. Demasiado bien. Siempre respondo así en automático. Porque las palabras tienen poder formativo. El libro de la sabiduría dice, él tendrá lo que diga y lo que diga le será hecho. Las palabras tienen poder formativo. Y yo a veces bromeando, me preguntan, ¿cómo está Rudy? Y respondo. Y respondo así. De mejor para arriba y por encima del euro. ¿Qué le parece? ¿Cómo está Rudy? De mejor para arriba y por encima del euro. Demasiado bien. De mejor para arriba y por encima del euro. Así que no tengo problemas con que suba o no el dólar. Siempre estamos emprendiendo ahí. Siempre contesto así, bromeando. Entonces ese amigo que es muy activo y tiene esa actitud, siempre responde así, exploto de felicidad. Pero tengo el otro amigo, que es un poquito desinteresado, imagínense, un poquito perezoso, un poquito vago, desinteresado. Y yo le pregunto, ¿cómo está? Y me responde, parcialmente nublado, con posibilidades de lluvia y granizo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mire, este desinteresado es un poquito vago, perezoso y me dice a mí, él, me pregunta a mí, me dice, Rudy, pero ¿por qué usted no la lleva un poquito? En Costa Rica decimos, no la lleva un poquito más suave, como que descanse más o como que la lleve más despacio. Rudy, ¿por qué usted no la lleva un poquito más suave? Yo le veo a usted que lee, que escribe libros, que anda ahí de gira. ¿Por qué? ¿Por qué no se relaja un poquito más? Él es muy desinteresado y un poquito vago, ¿verdad? Y yo le respondo ahí, le respondo y le digo, ¿qué es peor para usted? Yo quiero superarme. ¿Qué es peor para usted, la ignorancia o el desinterés? Y ¿sabe qué me responde? No sé ni me importa, me dice. ¿Qué es peor para usted, la ignorancia o el desinterés? No sé ni me importa. Él es totalmente desinteresado. Tengo ese amigo, ¿verdad? Costa Ricente, que es aquí, es así, un poquito perezoso, un poquito vago, y tengo ese amigo argentino, que siempre tiene una actitud positiva, actividad productiva, y recuerde que las palabras construyen mi historia y construyen la historia de otros. Por eso es importante pensar antes de hablar. Nos parecemos a lo que pensamos, a lo que imaginamos y a lo que decimos. Somos, somos lo que pensamos, somos lo que imaginamos y somos lo que decimos. Miren qué importante es pensar positivamente. Los pensamientos se convierten en su equivalente físico. Los pensamientos se convierten en pobreza. Los pensamientos se convierten en enfermedad. Los pensamientos se convierten en riqueza. Los pensamientos se convierten en salud. Los pensamientos se convierten en metas alcanzadas, en metas logradas. Los pensamientos se convierten en su equivalente físico. Somos lo que pensamos Por eso lo primero que tenemos que hacer es Cambiar nuestra manera de pensar Cambia tu manera de pensar Y tu destino cambiará Cambia tu manera de pensar y tu vida va a cambiar Tenemos que renovar nuestra mente Reinventarnos, mejorarnos Corregirnos, metamorfizarnos Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Por eso hoy es un buen día Hoy es un día de éxito, de gozo, de paz, de prosperidad Porque tenemos la oportunidad De renovarnos, de reinventarnos De mejorarnos, de corregirnos Para que mejores días comiencen para nosotros Cambia tu manera de pensar Y tu forma de ir va a cambiar Cambia tu manera de pensar y tu destino cambiará Porque los pensamientos se convierten En su equivalente físico Entonces, le decía que el tema Que traemos hoy es Le pusimos el nombre de este libro De la visión a la acción ¿Por qué de la visión a la acción? Porque es importante que usted tenga una visión Visión es lo que quiero ser Lo que quiero hacer y lo que quiero tener Eso es visión Es importante que usted tenga una visión Visión es lo que quiero ser Lo que quiero hacer y lo que quiero tener Es importante que usted quiera algo Es importante que usted quiera algo Para su vida personal Para su vida laboral Para su vida espiritual Es importante que usted quiera algo Mírenlo así ¿Cómo Dios va a hacer realidad sus sueños? Si usted no tiene sueños ¿Cómo Dios va a hacer realidad sus sueños? Si usted no tiene sueños Visión es soñar Es ser un sueño que lograr Una meta que alcanzar Tenemos que soñar Soñar no es ser un iluso Soñar es atarse firmemente a algo Atarse firmemente a algo Tenemos que tener visión ¿Cómo Dios va a hacer realidad sus sueños? Si usted no tiene sueños Y hay gente que no tiene sueños Lo que tiene es sueño Es diferente, ¿verdad? Entonces pusimos De la visión a la acción Es importante que usted quiera algo Que tenga una visión Ahora, mírenlo así Ustedes son emprendedores Un emprendedor no comienza en el presente ¿Cómo comenzamos a ser emprendedores? ¿Cómo comenzamos a alcanzar sueños? Un emprendedor no comienza en el presente Un emprendedor es un viajero al futuro Un emprendedor comienza en el futuro No comienza en el presente Visión es ir al futuro Ir al futuro Ver lo que hay para mí Lo que Dios tiene para mí La empresa que tiene para mí La casa que tiene para mí La familia que tiene para mí Y regresar al presente Y en el presente Por medio del principio de esfuerzo Traer al presente lo que yo vi En el futuro Un emprendedor no comienza en el presente Un emprendedor comienza en el futuro En el futuro Es un viajero del futuro Primero hay que ir al futuro Para ver qué es lo que Dios tiene para mí La empresa que tiene para mí La casa que tiene para mí La familia que tiene para mí La profesión que tiene para mí Y regresar al presente Y en el presente Por medio del principio de esfuerzo Traer al presente lo que yo vi en el futuro Eso es visión Eso es visión Entonces le pusimos De la visión a la acción Porque hay que tener visión Un sueño que lograr Pero hay que tomar una acción Pero hay que tomar una acción Y esa acción tiene que ser compasión Por eso De la visión a la acción Y de la acción a la promoción De la visión a la acción Y de la acción a la realización De la visión a la acción y de la acción a la promoción. Y esto es lo que vamos a hablar. Y le pusimos un nombre en particular a este libro que es Kratos. Kratos significa el vigor más grande de todos los tiempos. O glorioso poder otorgado por Dios a todas las personas que están aquí. Dentro de usted, sea hombre, sea mujer, tenga 80, tenga 20, tenga 18, tenga 81, tenga 19, tenga 91. Dentro de usted hay un vigor, hay un poder que Dios lo puso dentro de usted para que usted lo pueda convertir en productividad. Para que usted lo convierta en una empresa, para que usted lo convierta en una familia de éxito, para que usted lo convierta en solución. Para que usted pueda guiar a su familia a pastos verdes, a aguas de reposo y a una mesa aderezada, a banquete continuo. Usted está empoderado para ser el empresario más grande de todos los tiempos. La empresaria más grande de todos los tiempos, el músico más grande de todos los tiempos, el informático más grande de todos los tiempos. Estamos empoderados para multiplicar, estamos empoderados para triunfar, estamos empoderados para ser gente productiva. Estamos empoderados para convertir crisis en un paraíso de oportunidades. Dentro de usted hay un vigor, hay un poder, hay un potencial que Dios lo puso dentro de todas las personas. Para que lo puedan convertir en productividad, para que lo puedan convertir en una empresa, para que lo puedan convertir en multiplicación. Usted está empoderado y empoderada para ser el empresario más grande de todos los tiempos. Por eso le pusimos kratos. Kratos significa el vigor más grande de todos los tiempos. O glorioso poder otorgado por Dios a todas las personas que están aquí. Pero la gente que triunfa en la vida no es la que tiene ese vigor y ese poder porque todos lo tienen, pero no todos triunfan en la vida. Todos lo tenemos, pero no todos triunfamos en la vida. La gente que triunfa en la vida es la que convierte ese poder, ese potencial en productividad, en una empresa, en una familia de éxito. Todos estamos empoderados para triunfar, pero no todos triunfamos. La gente que triunfa en la vida es la que convierte ese vigor, ese poder, en productividad, en fruto, más fruto, mucho fruto, en multiplicación, en solución, en una empresa, en una familia exitosa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para convertir ese poder que usted tiene en productividad y en multiplicación? Por eso le pusimos de la visión a la acción, de la visión a la acción y de la acción a la promoción, de la visión a la acción y de la acción a la realización. Tenemos que tener una visión. ¿Qué es visión? Lo que quiero ser, lo que quiero hacer, lo que quiero tener. Tenemos que tener un sueño que lograr. ¿Qué es soñar? Soñar es atarse firmemente a algo. Soñar no es aquello que ves cuando estás dormido. Soñar es aquello que no te deja dormir. Es cuando estás apasionado por algo. La gente que alcanza sueños no es la que tiene un sueño. Porque hay gente que tiene sueños y no alcanzan sueños. La gente que alcanza sueños es la que está apasionada por alcanzar ese sueño. Y la pasión nace en el corazón. La gente que triunfa en la vida es la apasionada. Y la pasión nace en el corazón y se manifiesta en forma de entusiasmo, en forma de energía y en forma de frenesí. Yo puedo reconocer, mire, a una persona apasionada, a leguas se le nota que está apasionada. Habla diferente, camina diferente, proyecta diferente, muestra proyecto y revela que en su vida hay entusiasmo, que en su vida hay energía. Esa es la gente apasionada. A leguas se le nota que tiene pasión. Pero también a la gente que no tiene pasión, a leguas se le nota. También. Esta es la gente que anda ahí a tres voltios. Gasta un par de zapatos por semana. Andan arrojando dos pies ahí. Están a tres tiempos. Lento, lentísimo y apagados. Esta es la gente. Las palabras construyen mi historia. Esta es la gente que usted le dice, ¿cómo está, amigo? Y le dice, igual que conocer a pobre. La gente con pasión, a leguas se le nota que tiene pasión. Muestran, proyectan y revelan que en su vida hay entusiasmo, que en su vida hay energía, que en su vida está el vigor más grande de todos los tiempos. La gente que triunfa en la vida no es la que tiene un sueño. La gente que triunfa en la vida es la que está apasionada por ese sueño. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo ser apasionados para alcanzar nuestros sueños. Entonces, de la visión a la acción y Kratos, usted está empoderado para triunfar. Usted está empoderada para ser la empresaria más grande de todos los tiempos. Estamos empoderados para recuperar todo lo que hemos perdido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Estamos empoderados para recuperar todo lo que hemos perdido. Es posible recuperar la familia, es posible recuperar el matrimonio, es posible recuperar la salud, es posible recuperar los estudios, es posible recuperar finanzas, es posible recuperar sueños, es posible recuperarlo todo. Estamos empoderados para recuperar todo lo que hemos perdido. Yo tengo autoridad moral para decirle que es posible recuperar todo lo que hemos perdido. Yo perdí todo en la vida y recuperé todo lo perdido y más. Estamos empoderados, así que no se preocupe. Es posible recuperar la familia, es posible recuperar los hijos, es posible recuperar el matrimonio, es posible recuperar la empresa, es posible recuperar finanzas, es posible recuperar estudios. La materia prima para triunfar en la vida es la vida. Y si usted está vivo es posible recuperarlo todo, pero tenemos que tomar acciones, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí, en este libro, yo puse, mire así, tal vez lo ven desde largo, muchas frases, en cada hoja puse frases, que nos van a ayudar, nos van a animar a poder convertir ese poder que usted tiene en productividad. Aquí hay muchas historias que me han sucedido, que me han contado, que me han pasado a mí, que nos van a ayudar a lograr la vida de nuestros sueños, que nos van a ayudar a recuperar todo lo que hemos perdido. Por ejemplo, mire la frase que puse aquí al final. Dice así, a ver qué le parece a usted. Dice, venir al mundo pobre y necesitado no es tu culpa, pero irse de este mundo pobre y necesitado, eso sí es tu culpa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Te lo repito otra vez, la repetición es la madre de la retención. Venir al mundo pobre y necesitado no es tu culpa, pero irse de este mundo pobre y necesitado, eso sí es tu culpa. ¿Por qué? Porque estamos empoderados, empoderados para ser el empresario, la empresaria más grande todos los tiempos. Estamos empoderados para recuperar todo lo que hemos perdido, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Otra frase que puse por aquí, a ver si, ¿qué le parece esta frase? Dice, lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. Otra vez, lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. ¿Qué significa esto? Mucha gente está observando morir en vida su poder, su vigor y su potencial. ¿Saben por qué? Porque no lo están convirtiendo en productividad, porque no lo están convirtiendo en una empresa, porque no lo están convirtiendo en un sueño logrado. La frase dice, lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. Mucha gente está observando morir en vida, su poder, su vigor y su potencial, porque no lo están convirtiendo en multiplicación, porque no lo están convirtiendo en productividad, porque no están guiando a su familia, pastos verdes, aguas de reposo y a una mesa de restado en este continuo. ¿Qué le parece esta frase? Otra, leo otra y empezamos. A ver si le gusta esta. Vamos a hablar hoy del liderazgo. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo es servicio. Ahorita lo vamos a ver. Un líder nace para vivir y vive para servir. Y dice aquí esta frase, cuando yo pongo mi talento al servicio del mundo, mi talento me abrirá un espacio en el mundo. ¿Qué le parece? Cuando yo pongo mi talento al servicio del mundo, mi talento me abrirá un espacio en el mundo. El liderazgo es servicio. Eso lo vamos a ver ahorita. Y el servicio tiene poder magnético. El liderazgo tiene poder magnético. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Para la gente que está pensando, si yo le enseño esto a esta persona, le voy a enseñar un poquito, no todo, para que no me supere. Lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Lo que no das, te lo quitas. Lo que das, te lo das. En España dicen, si no dais, ¿qué esperáis? Dicen en España, manos que no dais, entonces, ¿qué esperáis? El liderazgo tiene poder magnético. El servicio tiene poder magnético. La filosofía le llama la ley de causa y efecto. Si usted sirve, usted ayuda, usted va a recibir. La ciencia le llama la ley de la causalidad. Y la Biblia le llama la inquebrantable ley de la siembra y la cosecha. Así que, por todas partes, el liderazgo es servicio. Y mire esta frase aquí. Aquí hay muchas frases. Ahora la voy a seguir leyendo, pero le leo esta última. Póngame atención aquí, ¿por qué? Le voy a leer esa frase, y cuando le lea la frase, usted va a decir, Ah, esa frase yo la he escuchado aquí en México, pero usted no sabía que era de mi autoría. Es muy, muy, pero hace muchos años. Cuando yo le lea la frase, usted va a decir, sí, yo la he escuchado aquí en México, pero usted no sabía que era de mi autoría. Pero ahora se la voy a contar diferente. Le voy a contar cómo nació esta frase, porque las frases siempre nacen de alguna experiencia, ¿verdad? Y después le digo la frase. Pero cuando usted le diga la frase, usted va a decir, Uy, yo la he escuchado aquí en México, pero usted no sabía que era de mi autoría, pero primero le voy a contar la frase. Esta frase nació cuando yo tenía siete años. En ese tiempo el arco iris era en blanco y negro. Antes de que me hicieran, Uy, me adelanté, ¿verdad? Esta frase nació cuando yo tenía siete años. Escuche esta frase, usted ya la ha escuchado. Y mire cómo nació esta frase. Cuando yo tenía siete años, imagínense, imagíneme a mí con siete años, ¿verdad? Morenito, pequeñito, delgadito ahí, ¿verdad? Pero yo era muy obediente, ¿verdad? Yo me llamo Rudy. Para los que no me conocen, me llamo Rudy. ¿Cómo creen ustedes que me decía mi mamá? Cuando estaba pequeñito. ¿Cómo? ¿Cómo? Rudito. Qué creativo, qué creativo mi mamá, ¿verdad? Me llamo Rudy y me decía Rudito, bien creativo mi mamá. Entonces, mire, yo tenía siete años y Rudito era bien obediente, morenito, ahí delgadito, pequeñito, y mire cómo decía la frase. Y me dice mi mamá, Rudito, vaya ahí al comedor y me trae dos naranjas. Hay un furutero ahí en el comedor y me trae dos naranjas. Rudito era muy obediente y se fue corriendo Rudito al comedor, estaba muy pequeño Rudito y apenas llegaba y sacó una naranja y metió la mano y ya no había más y se asomó, ya no había y solo una, una naranja. Entonces Rudito le dijo a la mamá, madre, solo hay una. Ese día nació esa frase, madre, solo hay una. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado esa frase? No la busquen aquí porque no está. Es un chiste bien malo, pero es para que se rían. Y miren, y si les cuento más chistes, si son malos, ríanse por lo menos por cortesía. ¿Verdad? Porque si no cuento un chiste y no se ríen, se siente malo, ¿verdad? Pero cuando les cuento un chiste es para que se rían, porque cuando usted se ríe, libera endorfinas, libera endorfinas. Y cuando usted libera endorfinas, se llena de entusiasmo, se llena de energía, se vuelve más receptivo, activa la mente 90-10. La mente 90-10 es la que le dedica un 10% al problema, pero un 90% a la solución. Y nacimos para hacer solución. Nacimos para hacer solución para sus hijos, nacimos para hacer solución para su empresa, nacimos para hacer solución para la familia, nacimos para hacer solución. Y cuando usted sonríe, libera endorfinas. Cuando usted sonríe, activa la farmacia que está dentro de usted. Endorfinas, serotoninas, y eso lo llenan de entusiasmo, lo sanan. Activa las glándulas natural killer, que son las asesinas de las células cancerosas. ¿Qué le parece? Todo sonriendo. Así que, sonríe a los chistes malos. Ríase a los chistes malos. Ok, entonces, el tema de la visión a la acción. Vamos a ver qué es liderazgo, cuál es la misión de liderazgo, cómo ser un líder, ¿verdad? Cómo ser un líder y cuál es la actitud que multiplica. ¿Qué tenemos que hacer para multiplicar lo que tenemos? Lo felicito porque está aquí porque el conocimiento es poder, el conocimiento nos lleva a lugares sin fronteras. Benjamín Franklin decía, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Por eso, estos momentos son importantes. No todos los días tenemos la oportunidad de aprender, cambiar y crecer. ¿Cuál es la cualidad más grande de un ser humano? La cualidad más grande de un ser humano es su cualidad de aprender, cambiar y crecer. Esa es la cualidad más grande de un ser humano. Así como usted va al espejo, así como usted va al espejo a verse todos los días, a mejorar todos los días, así tiene que irse al conocimiento y a la sabiduría para mejorar interiormente. Y cuando usted mejora interiormente, automáticamente todo lo que está alrededor comienza a mejorar a través del conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento nos lleva a lugares sin fronteras. Hay un proverbio que dice, cuando el conocimiento entre en tu mente probarás la dulzura del saber y mejores días comenzarán para nosotros. Aquí, en este libro puse muchas historias, le decía, voy a empezar con esa historia que me gusta mucho, le puse el pescador, recuerde que me han contado historias, me han pasado a mí y yo las puse aquí para que nos ayude a alcanzar o desarrollar nuestro potencial. Miren su historia, es sobre el conocimiento. Le pusimos el pescador, el pescador y se lo voy a resumir porque es un poquito larga, pon atención a eso, dice así, en un río, a la par de un río había un parque recreativo, en un río muy lindo, había un parque recreativo, yo se lo voy a resumir, había un parque recreativo donde las familias iban los fines de semana, sábado y domingo ahí, a hacer picnic, a pescar al río, a jugar fútbol, otros deportes, se llenaba ese parque recreativo que estaba a la par de un río, muchas familias estaban ahí y mucha gente pescando, pero había un hombre que estaba pescando de una forma muy extraña y el hombre estaba pescando ahí, y mire cómo pescaba, estaba pescando ahí y cada vez que sacaba un pez grande, le quitaba el anzuelo al pez y lo dejaba ir nuevamente por el agua y cada vez que sacaba un pez pequeño, le quitaba el anzuelo y lo ponía en una canasta a la par, así estaba pescando este hombre y habían otras personas pescando ahí con él, pero había otro hombre que era un poquito curioso y lo estaba observando cómo pescaba y veía que este hombre cada vez que sacaba un pez grande le quitaba el anzuelo y lo dejaba nuevamente por el agua y cada vez que sacaba un pez pequeño le quitaba el anzuelo y lo ponía en una canasta para llevárselo, bueno, lo ponía en una canasta y el hombre estaba pescando pero estaba viendo lo que estaba haciendo el otro señor y era un poquito curioso y no se aguantó las ganas y se acercó a este señor hola señor ¿cómo está? y el hombre que estaba pescando bien ¿y usted? bien, gracias señor ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro bueno, mi pregunta es ¿para qué son esos peces que usted pone en esa canasta? y el hombre le contesta bueno, para llevármelos para la casa como lógico ¿verdad? para llevármelos para la casa y comérmelos entonces le dice el señor que hizo esa pregunta ahora sí me voy a atrever a hacerle una pregunta después de que usted respondió que esos peces son para llevárselos para su casa ahora sí le voy a hacer la pregunta que quería hacerle señor usted sí que pesca raro usted pesca muy extraño ¿usted cree eso? ¿por qué? señor, sí, usted pesca raro porque le voy a decir algo yo hace rato no estoy viendo pescar y le voy a decir lo siguiente si yo fuera usted me llevaría los dos peces para la casa los peces grandes y los peces pequeños yo estoy viendo que usted cada vez que saca un pez grande lo deja irse pero cada vez que saca un pez pequeño lo pone a un lado en su canasta dice usted para llevárselos para su casa entonces yo usted sabe que haría me llevaría los dos para la casa pero si tuviera que escoger entre uno o los dos me llevaría los grandes o sea ¿por qué usted deja ir los peces grandes por el río nuevamente y por qué se lleva los pequeños? yo me llevaría los grandes y ese señor le dice bueno señor sí tiene lógico lo que usted dice pero usted le voy a explicar por qué yo hago eso por qué yo dejo ir los peces grandes por el río y pongo los pequeños aquí y me los llevo para la casa es que yo tengo un problema en mi casa y es que la sartén que tengo en mi casa es muy pequeña la sartén que tengo en mi casa es muy pequeña y no me caben los peces grandes entonces yo me tengo que llevar los peces pequeños porque tengo una sartén muy pequeña y no me caben los peces pequeños este hombre tenía un problema ¿sí o no? un problema de sartén en su casa ¿sí o no? ¿sí o no? tenía un problema de sartén en su casa ¿qué tenía que hacer? Comprarse una sartén más grande para llevarse los peces grandes esto es lo que sucede con la gente que no le gusta el conocimiento esto es lo que sucede con la gente que no le gusta venir a días como hoy esta es la gente que no le gusta leer que no le gusta aprender aprender cambiar y crecer es la cualidad más grande de un ser humano yo sé que aquí nadie tiene problemas de sartén ¿sí o no? porque están aquí pero ¿qué tenía que hacer? el comprarse un sartén más grande para llevarse los peces grandes quiero decirle que Dios tiene peces grandes para usted en este día hay peces grandes para su familia hay peces grandes para usted en este día hay peces grandes para este fin de año vamos a cerrar este año como el mejor año de todos los tiempos hay peces grandes para su familia hay peces grandes para el balay hay peces grandes para esta empresa hay peces grandes para su familia Dios tiene peces grandes para usted así que quiero crearle expectativa por lo que va a suceder las palabras construyen mi historia vamos a cerrar este año como el mejor año de todos los tiempos por eso lo decimos porque nos parecemos a lo que decimos a lo que pensamos y a lo que imaginamos por eso yo estoy declarando y estoy diciendo que este año yo lo voy a cerrar como mi familia como el mejor año de toda mi existencia que en este mes voy a ser la venta más grande de toda mi existencia porque las palabras construyen mi historia y construyen la historia de otros porque nos parecemos a lo que pensamos a lo que imaginamos y a lo que decimos entonces que bueno que usted no tiene problemas de sartén verdad vamos al tema el tema de hoy de la visión a la acción vamos a hablar de liderazgo cual es la misión de liderazgo como ser un líder y de la actitud que multiplica ¿cuántos tienen expectativa? de la actitud que multiplica si usted pone en práctica lo que usted va a escuchar si usted pone en práctica lo que usted va a escuchar porque un bien hecho siempre estará mejor que un bien dicho si usted pone en práctica lo que usted va a escuchar yo le garantizo yo le garantizo que mejores días van a comenzar para usted se lo garante así que esté escuchando y activamente ahora no hable escuche activamente ¿qué liderazgo? debo explicar ¿qué liderazgo? ¿qué no es liderazgo? liderazgo no es ser jefe liderazgo no es estar sentado juzgando quién es bueno y quién es malo eso no es liderazgo le voy a poner un ejemplo de liderazgo un ver es mejor que 100 de series le voy a poner un ejemplo de liderazgo hace como 18 años yo llegué a la televisión a la televisión de enlace y pude conocer a González Rodríguez que fue el que Dios le dio esa visión de ese ministerio más grande de la tierra que es enlace él ya falleció y cuando yo llegué a la televisión él me dijo algo como así escuche esto él me dijo algo como así porque generalmente la gente que llega a la televisión es para hacerse famoso para darse a conocer hay gente que le gusta salir en televisión no todos pero para que los conozcan para hacerse famosos y él me dijo esto Rudy no venga usted a la televisión para querer hacerse famoso para que la gente lo conozca sino que venga con la mentalidad de darle lo mejor de usted a otras personas piense en otras personas piense en las familias que lo van a escuchar piense en los jóvenes que lo van a escuchar piense en los empresarios que lo van a escuchar no piense en hacerse famoso sino que piense en la gente que lo va a escuchar piense en las familias que usted va a ayudar piense en la gente que va a decir me dijo y me dijo algo como así no vivas para ser conocido mejor vive para ser alguien que valga la pena conocer no te esfuerces en ser conocido mejor esfuérzate en ser alguien que valga la pena conocer no vivas para ser conocido mejor vive para ser alguien que valga la pena conocer No te esfuerces en ser conocido, mejor esfuérzate en ser alguien que valga la pena conocer. Le estoy hablando de liderazgo, ¿qué liderazgo? Y esto me recuerda, ahorita termino la idea, una historia de Mohamed Ali, hace poquito escribió un libro que se llama Voluntad Inquebrantable, el poder para no retroceder, el poder para no rendirse, el poder para no tirar la toalla, el poder para no rendirse, se llama Voluntad de Acero, Voluntad Inquebrantable, Determinación Incomovible, para yo ser un empresario, necesito visión, disciplina y voluntad de acero, el poder para no retroceder porque el que sigue lo consigue, porque la perseverancia hace que la palabra imposible se desgaste, Voluntad Inquebrantable es perseverancia con paciencia, es más allá de la perseverancia, es perseverancia con poder, la gente que alcanza es la gente que no retrocede, es la gente que no se rinde, y aquí en este libro escribí una historia de Mohamed Ali, él fue campeón del mundo tres veces de boxeo, y en el tiempo de él, los años 50, 60, él era el ser humano más conocido del planeta, y el más amado del planeta, el más popular del planeta, y en ese tiempo hay una historia de él, en ese tiempo, dice que había un niño de 10 años, había un niño de 10 años que estaba enfermo de cáncer, tenía un cáncer terminal, y el ídolo de ese niño era Mohamed Ali, el campeón del mundo, porque en ese momento iba a pelear los braves para recuperar el título, ese era el ídolo de ese niño que estaba en el hospital y que iba a morir de cáncer, y él quería conocer a su niño, le preguntaron, como iba a morir, le preguntaron que le gustaría hacer, que es lo que quiere, le querían conceder sus deseos, y él dijo conocer a Mohamed Ali, conocer al campeón del mundo, para este niño, Mohamed Ali era una persona que valía la pena conocer, y entonces en el hospital hicieron lo necesario para contactar al campeón del mundo, para contactar al campeón del mundo y llevar a este niño que lo conociera, y este niño, cuando lo llevaron, ya estaba rapado, se le había caído el pedo por la quimioterapia, Mohamed Ali no sabía que el niño estaba enfermo, simplemente lo llevaron con un contacto, alguien que lo quería conocer, como mucha gente que lo quería conocer, y cuando él miró al niño, lo pusieron así, el niño muy entusiasmado, con una gran sonrisa, con brillo en sus ojos, estaba frente a la persona que él siempre había querido conocer, y Mohamed Ali no sabía que estaba enfermo, y le dijo, niño, ¿por qué te rapaste la cabeza? ¿Por qué no tienes cabello? Y el niño le contestó, campeón, es que tengo cáncer, y me pusieron quimioterapia, y entonces por eso se me cayó el pelo, entonces Mohamed Ali le dijo, mira, yo tengo que pelear, tengo mi próxima pelea por el campeonato del mundo, dentro de un mes, vamos a hacer un trato, sé yo, yo voy a vencer a mi adversario, y me voy a hacer campeón del mundo nuevamente, yo voy a vencer al adversario, y tú vas a derrotar al cáncer, hecho, hecho, chocaron la mano, el niño de 10 años, bien entusiasmado, porque estaba conociendo a alguien que para él valía la pena conocer, a su ídolo, al niño lo llevaron al hospital, porque el cáncer que tenía no tenía cura, ya estaba en el hospital, y como a los 22 días, le informaron a Mohamed Ali, que el niño que lo llegó a conocer, que hizo su sueño en realidad conociéndolo, estaba muy grave, estaba casi agonizando, esta vez, Mohamed Ali, campeón del mundo, va al hospital, la primera vez el niño vino a su casa, pero ahora él, como lo conoció, tocó su corazón, y fue al hospital, cuando llegó al hospital a ver a ese niño, de 10 años, el niño ya estaba agonizando, estaba sumamente enfermo, y cuando vio al campeón, se alegró, otra vez se alegró, y Mohamed Ali le dijo, pero, habíamos hecho un trato, yo voy a derrotar a mi adversario, yo te lo dije, lo voy a derrotar, voy a ser nuevamente campeón del mundo, y tú tienes que derrotar el cáncer, en eso habíamos quedado, pero el niño estaba muy débil, estaba agonizando, y con sus grandes hojas azules, volvió a ver al campeón, y le dijo, no campeón, no campeón, no voy a luchar más, mejor me voy a conocer a Dios, y le diré que te conocí a ti, no campeón, no campeón, mejor me voy a conocer a Dios, y le diré que te conocí a ti, para este niño, Mohamed Ali, era alguien, quien valía la pena conocer, nos convertimos usted y yo, en gente que vale la pena conocer, cuando yo decido, elijo y escojo, ser lo mejor que puedo ser, en cada instante de mi vida, para mi familia, yo me convierto en una persona, que vale la pena conocer, cuando yo decido, elijo y escojo, ser lo mejor que puedo ser, en cada instante de mi vida, para mis compañeros de proyecto, yo me convierto en una persona, que vale la pena conocer, cuando decido, elijo y escojo, ser lo mejor que puedo ser, en cada instante de mi vida para las personas que me rodean. Esto es liderazgo. Esto es liderazgo. Tenemos que ser gente que valga la pena conocer. Esto es liderazgo. Liderazgo no es estar sentado mandando, imponiendo, diciendo quién es bueno y quién es malo. El liderazgo es servirle a la gente. El liderazgo es servicio. Liderazgo es... Listo. Esto es liderazgo. El liderazgo es servicio. Un líder nace para vivir. Un líder... Sí. ¿Qué será? ¿Qué le hago? Lo espero. ¿Qué va? Gracias. Sí. Ahora sí. Entonces, mire, para la gente que piensa que el liderazgo es imponer, es mandar, es ser jefe, porque el liderazgo es servicio. Un líder nace para vivir y vive para servir. Y servicio significa el vicio de hacer crecer al ser. Los líderes tenemos vicios y tenemos adicciones, y es hacer crecer a las personas. Y a través de nuestro crecimiento, lo que está a nuestro alrededor va a crecer. Cuando usted crece, su empresa crece. Cuando usted crece, su grupo crece. Cuando usted crece, sus sueños crecen. El liderazgo es servicio. Un líder nace para vivir y vive para servir. El liderazgo es donación. Es un acto de dar. Es un acto de servir. No mida su vida por su duración. Mida su vida por su donación, por lo que está dando. Liderazgo es hacerse utilizable para otros. Liderazgo es convertirse en un milagro para otros. El liderazgo es donación. Es un regalo. Es un acto de dar. Liderazgo es hacerse utilizable para otros. Liderazgo es convertirse en un milagro para otros. Liderazgo es interesarse por los demás. Atreverse por los demás y compartir con los demás. Liderazgo es comprender a la gente. Amar a la gente y ayudar a la gente. Ten la cabeza de un líder. Comprende a la gente. Ten el corazón de un líder. Ama a la gente. Y ten las manos de un líder. Ayuda a la gente. Y el liderazgo tiene poder magnético. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. El liderazgo es oración y acción. Y las acciones son el adorno de los líderes. Somos lo que hacemos y lo que le hacemos a otras personas. Somos lo que hacemos y lo que le hacemos a otras personas. El que ofende, se ofende. Somos lo que le hacemos a otras personas. El que ofende, se ofende. El que ama, se ama. El que agrede, se agrede. Somos lo que le hacemos a otras personas. Pecado no es el daño que me hago a mí mismo. Pecado es el daño que me hago a mí mismo cuando le hago a una otra persona. El liderazgo es oración y acción. Y las acciones son el adorno de los líderes. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. El liderazgo tiene poder magnético. Cuando yo pongo mi talento al servicio del mundo, mi talento me abrirá un espacio en el mundo. Mire el ejemplo, hermano. Mire el ejemplo. El liderazgo tiene poder magnético. O sea, tiene poder de atracción. Tiene poder de atracción. Escuche esto. Tiene poder de atracción el liderazgo. Ayudar a las personas, servir a las personas. Tiene poder de atracción. Mírenlo así. Pregunta. ¿A cuántos estás ayudando? ¿A cuántos estás inspirando? ¿A cuántos estás animando? ¿A cuántos estás ayudando? A pocos. Pocos serán tus ingresos. Pocas serán tus ganancias. Pocas serán tus ventas. ¿A cuántos estás ayudando? ¿A cuántos estás animando? ¿A cuántos estás inspirando? A muchos, muchos serán tus ingresos, muchas serán tus ganancias, muchas serán tus ventas. El liderazgo tiene poder magnético, lo que das te lo das, lo que no das lo quitas. Mire, esto es importantísimo, esto es liderazgo. El liderazgo es servicio, es servirle a la gente, es comprender a la gente, amar a la gente, ayudar a la gente. Míralo así, ¿a cuántos estás ayudando? A pocos, pocos serán tus ingresos, pocas serán tus bendiciones, pocas serán tus ventas, pocas serán tus ganancias. ¿A cuántos estás ayudando? ¿A cuántos estás animando? ¿A cuántos estás inspirando? A muchos, muchos serán tus ingresos, muchas serán tus ganancias, muchas serán tus ventas. Tiene poder de atracción, tiene poder magnético el liderazgo, pero el liderazgo es servicio. Un líder nace para vivir y vive para servir. El liderazgo es hacerse utilizable para otros, el liderazgo es convertirse en un milagro para otros. El liderazgo es un acto de dar, el liderazgo es donación, es donación. No mida su vida por su duración, mida su vida por su donación, por lo que está entregando, por lo que está dando. Cuando usted piensa solo en el dinero y no piensa en la gente, en bendecir a las personas, sus ventas disminuyen, las buenas noticias disminuyen. ¿Por qué? Porque está pensando solo en dinero, pero cuando pensamos en ayudar a las personas, todo comienza a crecer. La ciencia le llama la ley de la causalidad, la psicología la ley de causa y efecto y la Biblia la inquebrantable ley de la siembra y la cosecha. ¿Eso es liderazgo? ¿Cuál es la misión del liderazgo? ¿Cuál es la misión del liderazgo? Tomar el talento de una persona y convertirlo en desempeño. ¿Cuál es la misión del liderazgo? Tomar el talento de una persona y convertirlo en desempeño, convertirlo en productividad. Entonces, usted no se puede guardar nada de lo que tiene, porque tenemos que, la gente que nos pusieron a nuestro alrededor, tenemos que convertirlos en desempeño, en productividad, tenemos que darle lo mejor. Cuando yo doy lo mejor, recibo lo mejor. Cuando yo doy la mitad, recibo mediocridad. Cuando usted da poquito, recibe poquito. Cuando usted da lo mejor, usted recibe lo mejor, porque tiene poder magnético. ¿Qué estamos haciendo con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Les estamos dando lo mejor? ¿Estamos caminando la milla extra? Míralo así. Liderazgo es interesarse por los demás, atreverse por los demás y compartir con los demás. Le pongo este ejemplo. Hace muchos años, una empresa me invitó a una conferencia en Miami, en Estados Unidos. Invitaba a muchos conferencistas y la capacitación duraba 10 días. El congreso duraba 10 días. Invitaba a muchos conferencistas. Y le cuento esto para que traiga memoria, para que usted se pueda imaginar. Y cuando yo llegué al lugar, nos hospedaban en el hotel, un hotel bien bonito ahí en Miami. Y ahí mismo, en el hotel, estaba el salón, donde daban las conferencias todo el día. Empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche. Con diferentes conferencistas, diferentes temas. 10, 12 días. El lugar lleno. Y cuando usted llegaba ahí, yo llegué como conferencista y le daban a uno el programa. Usted mire lo que sucedió. Y por ejemplo, me ponía a mí el programa, Rudy Álvarez. El lunes, primer día, yo tenía que estar ahí 8 días. El lunes, me ponían su conferencia, el tema, a las 2 de la tarde. Y me ponían, de 2 a 2 y 45. Lo más que uno se podía pasar eran 10 minutos. Será menos de una hora. Vaya imaginando ahí. El martes, de 8 de la mañana, a 8 y 45. El miércoles, de 5 de la tarde, a 5 y 45. El jueves, de 7 de la noche, a 7 y 45. ¿Qué están pensando ahí? 45 minutos de cada día, ¿sí o no? Y el resto del día, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Libre. Mucho tiempo libre. Entonces, cuando yo llegué, dije yo, ay, qué suavecito está eso. 45 minutos por día. En ese hotel tan bonito. Uno ahí, el hotel bien bonito, piscina, gimnasio, todo, ¿verdad? Entonces, el primer día llego yo, hermano, y estoy ahí, desayuno, veo televisión, me duermo un rato, leo un libro, como, almuerzo, cena y no se me acababa el día. Se me decían tan largos. Y al día siguiente, otra vez, 45 minutos, yo estaba ahí en el hotel, desayuno, almuerzo, pedía servicio a la habitación, leía, veía televisión. Y yo me dormía un gran rato y me despertaba y todavía era de día. O sea, se me hacían los días largos. Y entonces se me vino una idea. Que después ustedes van a ver qué idea, porque ahora creo que fue una idiota. Van a ver por qué, ¿no? Miren la gran idea que se me viene, ¿no? Se me viene la idea. Estoy mucho tiempo sin hacer nada, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y se me viene la gran idea. ¡Pum! ¡Ay! Aquí hay gimnasio. Aquí hay gimnasio. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a ir todos los días al gimnasio. Me voy a forzar bastante. Como pueden ver, ¿verdad? No voy al gimnasio, ¿verdad? Eso no. Nunca había hecho... Yo hago ejercicios, pero no de gimnasio, ¿verdad? Yo juego fútbol, corro, troto y otras cosas ahí, pero no, no de gimnasio, ¿verdad? Esa es la idea de ir al gimnasio. Y me visualizo y me imagino, hermano. Digo, aquí voy a estar 10 días. La conferencia dura 45 minutos. Me levanto de espera, no voy al gimnasio, me quedo ahí en 2, 3 horas. Voy a ir a la conferencia, 45 minutos. Vengo a almuerzo. Después me voy a ir al gimnasio otra vez. Y me comienzo a imaginar ahí durante 10 días, todos los días voy al gimnasio, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando está el tiempo. El tiempo que me queda voy y me visualizo. Y cuando llegue a Costa Rica, ni me va a conocer mi esposa. Me emocioné, ¿verdad? Y mire lo que pasa, el primer día me voy al gimnasio. Fui y me compré ropa y me voy al gimnasio. Y la primera máquina que hago, me acuerdo, tenía uno que sentarse. ¿La han visto? ¿Se siente usted? ¿Se siente usted? ¿Hay pesas allá atrás? ¿Se siente usted? ¡Le menos!